Mariano Rajoy, presidente de España, arribará al país el 7 de marzo. Según se dio a conocer durante una conferencia ofrecida a periodistas por el embajador de esa nación acreditado en Guatemala, Manuel Lejarreta. El día de su llegada, el mandatario europeo participará en un acto en el que serán expuestos los resultados de la cooperación del territorio ibérico con la población guatemalteca. Esta actividad se llevará a cabo en la antigua Guatemala, Zacatepeque. El 9 asistirá a la cumbre de gobernantes de los países que forman parte del sistema de integración centroamericana, para después reunirse con el jefe del Ejecutivo de la Tierra del Quetzal, Otto Pérez Molina, con quien se tiene previsto ofrezca una rueda de prensa. Para DCATV, informó Carlos Alonso.